¿Estás empezando a sangrar por la nariz y aún no sabes cómo controlar esto? Bueno, pues vamos a romper con este mito. Seguro que te dijeron, echa la cabeza hacia atrás y aguanta ahí unos minutos que seguro que se frena la hemorragia. Y tú ahí, tragando sangre. ¿Por qué nunca deberías echar la cabeza hacia atrás en un sangrado nasal? Cuando inquinas la cabeza hacia atrás, la sangre en vez de salir hacia adelante, hacia el exterior, lo que va a hacer es correr a través de tu garganta. Y lo que te va a provocar esto es que te tragues la sangre, incluso que la aspires. Una muy mala sensación que al final te va a provocar el múmito, incluso podrías aspirarlo y tener dificultad para respirar. Nuestro aparato digestivo no está preparado para esto. Vale, entonces, ¿qué hacemos si a mí siempre me han enseñado que hay que echar la cabeza hacia atrás? Con estos dos dedos, tapona la zona blanda de la nariz. Inclina la cabeza hacia adelante, nunca hacia atrás. Y vas respirando por la boca. Si ves que te pasa algo a la zona de la garganta, algo de sangre, escúpela, no la tragues. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. No te pongas ni a meter algodones, ni papeles, ni historias por la nariz. Cada vez que hayan pasado los 10 minutos, retira y observa a ver si sigue sangrando. Si sigue sangrando, otros 10 minutos. Un poco de hielo en la frente justo por encima del tabique podría ayudarte a controlar la hemorragia. ¿Cuánta fuerza hay que ejercer para que la maniobra de Heimlich sea efectiva? Pues atento, porque además de fuerza, es técnica. Lo primero, fijaos bien dónde se debe ejercer la presión. Justo aquí. Zona blanda, por debajo de las costillas y por encima del ombligo. Y como veis, si solo hacemos compresiones hacia adentro, no va a dar el mismo resultado que si las hacemos hacia adentro y hacia arriba. Y tiene que ser un SFR. Una compresión seca, fuerte y rápida. Hacia adentro y hacia arriba. El tapón hará el mismo efecto que el objeto. Así que ya sabes, entrénalo porque va a ser la única manera de que puedas resolver con éxito. Y salvar una vida. A ver quién podría decirme qué le está pasando a este hombre. Yo os voy a dar tres opciones. Pero fijaos en esta situación. El hombre está desayunando con su mujer y al coger la taza de café o de té, empieza el tembleque. A partir de aquí, como podéis comprobar, parece que se le tuerce un poco el rostro y parece que hay una pérdida de fuerza en el brazo. El otro brazo, como veis, está rígido y tembloroso. Y en este, veis la chica esa, cómo intenta levantárselo y no tiene fuerza. ¿Está sufriendo un ictus, un episodio convulsivo o solamente es una crisis de ansiedad? ¿Tú qué crees? ¿Y qué hacemos? Protégele que no se caiga o llévalo al suelo con cuidado que no se golpee y avisa de emergencias tal y como está haciendo su mujer. Como podéis ver, este hombre se está atragantando y está solo. Está comiendo carne y rápidamente se convierte en una obstrucción completa. No puede respirar. Pues en este momento en el que estáis completamente solos y no podéis haceros visibles para que alguien pueda haceros la maniobra, que esa sería la primera opción, estaría indicado aplicar la maniobra de Heimlich con el respaldo de una silla justo en la misma zona donde se realizan las compresiones. Pero como veis, este hombre anda buscando algo. Un dispositivo anti-atragantamiento. ¿Pero esto funciona o no? Pues su evidencia aún es muy baja, por eso no está aún recomendado en las guías. Pero en una situación desesperada, estando solo y habiendo fallado los otros métodos, podría funcionarte. Pero no lo hagas como este hombre. Aprende bien a utilizarlo antes de tener que utilizarlo. Y preparado para utilizarlo. Y recuerda que actualmente más efectivo que la maniobra de Heimlich, no hay nada. ¿Sabes cuál es la fractura más peligrosa que podría sufrir? Pues sí, es la fractura de pelvis. Y por eso te voy a enseñar este cinturón pélvico que te va a ayudar a no agravar la lesión ante una fractura de pelvis inestable. Fijaos, una vez presentada, cortas por un lado y cortas por el otro, dependiendo del tamaño de la persona. Y ahora ya solamente con las dos cinchas de velcro de fácil manejo, vamos a ejercer la presión. Un ajuste perfecto hasta que la pelvis quede estabilizada. Pegamos el velcro sobrante y ya lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo se colocaría en un paciente real. Si hay gente de sobra para realizar la maniobra, lo primero que hace es doblarla. Se realiza la técnica de volteo y se introduce. Ahora voltean por el otro lado del paciente y se pasa al extremo. Se abraza bien y como veis se corta por un lado, se corta por el otro para eliminar el sobrante. Y ya a partir de aquí se colocan las cinchas y se ejerce la presión. Pero tú solo también podrás colocárselo a un lesionado. Se pasa por el orificio natural, se cierra hasta llegar a la pelvis y se abraza. Y ya solo nos quedará cortar y ajustar. Tres correas y tres férulas que se pueden convertir en una sola adaptándolo a la extremidad o a lo que quieras inmovilizar. Fijaos, aquí las unimos para inmovilizar cadera pelvis. Con una sola podemos inmovilizar fácilmente el antebrazo. Ya puedes ajustar más adelante o más atrás dependiendo de dónde esté la lesión. Porque si necesitas brazo entero no hay problema. Unimos dos y tenemos todo el brazo inmovilizado. Incluso en dos partes para hacer cabestrillo. Ahora si la lesión está en la pierna solo tienes que unir dos o tres y colocarlas en la zona donde esté la lesión. Ajusta con las correas y ya tienes tu pierna inmovilizada. Y mirad ahí porque os voy a enseñar cómo quedaría. Aquí he puesto solo dos correas pero llevas tres más una de emergencia. Estás listo y entablillado. También mirad porque te podría servir para la inmovilización completa de un niño o un lactante. Para su evacuación en un rescaltaría un buen control cervical y almohadillarlo. Y también nos serviría para restringir el movimiento espinal. Sí, sí, como un collarín. Pues la verdad, muy muy útil. ¿Te puedes creer que esto podría inmovilizar cualquier parte de tu cuerpo? La férula 1.